Aquí, entre proteína y medicina, son los básicos que no los hay y lo más importante para vivir. Era mi primaria, Dios mío, qué es esto. Mija, te llevo meses guardando cosas para cuando tú veslo. Después de cinco años de no ver a mi familia, volví a Cuba. La noche anterior al viaje estaba terminando la maleta, dejando todo listo para salir temprano al aeropuerto, en camino a la isla de los sueños rotos y las esperanzas congeladas. Ya pasé el chequeo y también inmigración. Estoy ya para tomar el vuelo como tal dentro del aeropuerto. Y dejarles saber que si viajan por Southwest, pueden tener hasta dos maletas sin cargo ninguno. Pueden pasar dos maletas por el avión, de 50 libras cada una. Yo en este caso solamente pasé una maleta por debajo, un carry-on y una mochila. Y además necesitas llenar un formulario de viajero, que yo les voy a dejar saber acá en pantalla cómo es que luce para viajar a Cuba. O sea, necesitas llenar ese formulario de viajero. Y una vez que llegas al aeropuerto, necesitas primero pasar por una pesa, chequear que efectivamente las maletas no están precintadas y pesan las 50 libras, por lo menos viajando por Southwest. Y luego entonces te hacen una revisión de los documentos, te dicen que todo está bien, te dan el boleto porque no lo puedes hacer en línea. O sea, ese chequeo no lo puedes hacer en línea. Tienes que hacerlo directamente en el aeropuerto. Y ya una vez que te pesan, te pasan la maleta y te dan todos los documentos, es que puedes como tal llegarte inmigración y pasar a tu puerta. En este caso, el vuelo es en la mañana. Todo fluyó bastante bien. No creo que esté lleno de muchas personas. Realmente no están viajando muchas personas desde Tampa a Cuba. Esperando el vuelo estaba bien ansiosa y llena de sentimientos, pues lo más difícil para mí de emigrar ha sido tener que dejar a mi familia atrás. Y siento que en la vida hay dos pilares por los que vale la pena luchar. Y esos son nuestra libertad y nuestra familia. Yo fui dentro del avión y Southwest tiene Open Seating. Tú te puedes sentar donde tú quieras, dependiendo de tu grupo. Y para colmo voy a escoger el asiento del exit. En caso de algún accidente, yo soy la que tengo que salvar a todo el mundo literalmente y salir de última. So, genial. Pero bueno, ya estamos en camino a La Habana. La Habana Hasta que por fin llegamos a la tierra que me vio nacer. Mi mamá me estaba esperando afuera del aeropuerto y me había gestionado de antemano un carro para que me llevara hasta la casa. Mi emoción era inmensa por volver a ver a mi familia. Sin embargo, la realidad del país ha ido en detrimento y está realmente impactante ver los contrastes. Mi primera impresión de Cuba fue abandono, deterioro. Un país que se ha quedado sin razones por las que luchar y mejorar. Y esa es mi primaria, Dios mío, ¿qué es esto? Y esa es la casa, básicamente por fuera. Está súper rica la fritura. De verdad, Mami, a pesar de todo lo que no se encuentra aquí, la fritura tiene tremendo saborcito. Venga, te veo meses guardando bolsas para cuando tú vende. Pero que te voy a cometer dos tostadas con pasto. Y esas tostadas están en piscas también. Sí, cuba, yo venía en el avión y yo venía viendo los terrenos esos verdes de Cuba porque, no sé, parece que entramos por una parte, que era todo verde, verde, verde. Y la tierra se veía como fértil, se veía bonita, pero entonces había como manchones negros de la nada. Y ese es un reflejo de Cuba, como que tiene potencial, tiene, tú sabes, podría ser algo, pero... Ok, vamos a dar un tour por la casa para que vean, pues, una casa clásica acá en Cuba. Ok, ahí tienen el tanque del agua, también tienen todo lo que es las tendederas y esto vendría siendo un patio, que es el fondo de la casa. Con las toallitas y acá, pues, tenemos los tanquecitos de agua. Cuando uno es chiquitico, como que tú sabes, yo veía la casa inmensa. Aquí tenemos lo que es un baño, está la tacita y, pues, algo que todo cubano y de toda la vida uno hace, que es, tienes la duchita, pero normalmente te bañas con lo que es el cubito, que lo calientas con agua en la cocina y, pues, simplemente te lo vas echando con tu cubito, tu esponjita y ahí tenemos lo que es shampoo, gel y demás cosas. Aquí está el botiquín de mi infancia, honestamente, con todas las pastillas, que realmente esto es algo preciado en Cuba, todo lo que es pastillas, medicamentos. Y entonces vamos al lavado, que hemos hecho una conexión para que pueda salir el agua bien. Bien, miren acá como está saliendo bien el agua y entonces está lo que es los cepillitos de dientes, el jabón y las toallitas con el cástico de la basura. Y acá hay un pequeño gotero, o sea, tenemos unas frazaditas para, bueno, para el agua. Ya dejando de lado lo que es el patio, el bañito que les estuve mostrando, frente por frente está lo que es la cocina de mi infancia y de toda la vida, que mi mamá, de hecho, la renovó bastante en su momento y aquí antes había como una olla o algo así, pero bueno, ahora están lo que es los vasos, agua, porque en Cuba uno nunca sabe cuándo no va a haber agua. Aquí están todos los platos, yo recuerdo esto de mi infancia y de toda la vida. y entonces está el fregadero con las cositas para secar y esta era una freidora, no sé si todavía funciona, la ollita del agua, esa ollita es de cuando yo era pequeña y mi mamá está haciendo unas carnecitas con la olla de presión y entonces les voy a mostrar un panorama completo de lo que es la cocina. Ahí tienen pues el mueble, la cocinita, el fregadero, con el patio en el fondo y el baño de frente. Pero tú tienes esto lleno, tú estás bien, tú no eres una cubana clásica. Mira, mi mamá tiene aquí, ¿esta es la yuquita? No, eso es helado. ¡Eso es helado! ¡Mami! El de hecho de bolas te compré. ¡Mami, tú eres la candela! Todo eso es helado. Oh my God, no, pero déjense lo que ustedes. No, pero no te piensen, no te piensen, mira, mucha guayaba, los que quedan son cuatro paquets de pollo, los demás son ají, calabaza. Estamos comiendo saludable, mami. ¿Entiendes? No te piensen que tampoco hay mucho, unos perritos. No, no, la verdad que... Mira, mucho cebollino, los huesos de estrella y de mugi, mucho ají, mucho pellejo pobre para hacer chicharroncito, para sacarle la grasa. No, y de hecho tener el refrigerador así es hasta un privilegio aquí, tampoco es que... Incluso teniendo las cositas que tú tienes, no todo el mundo lo tiene. Y mami, miren esto, no está tan mal, o sea, gracias a Dios, siempre hay aguito de comida, a pesar de todo. Ay, mami, qué lindo. Eso fue lo que tú mandaste. Platanito. Y los huevos que aquí no se encuentran, hay que mandarlos por un sitio de comida, porque literal no hay ni huevo, ni aceite, ni azúcar, o sea, los básicos acá están. No tienen nada de eso. No hay nada de eso. Las pipínes son los únicos que tienen eso. Y a precios, agárrate. Y entonces en este que tienes acá, mami, esto es más bien para jugo. Jugo, agua, vianda, aquí yuca, aquí la sopa de ayer que me quedó, que yo se la voy a dar a tu abuela, moniato, los paquetes estos para hacerle la sopa a tu abuela. Allá atrás no tengo más. Porque yo siempre, cuando esté enferma, tengo la masa de eso. Y aquí abajo lo que tengo es la masa de malanga, que es para hacer la fritura malanga para mañana. Y como ven aquí, la proteína es algo... No, aquí ya yo compré helado y cambiamos entonces el polo por helado. Ahora tomamos helado y tomamos el polo. Y bueno, aquí tenemos algunas comiditas frescas que mi mamá va preparando. Y sobre todo por mi visita, porque realmente si no, no hubieras tenido tanto preparado. ¿Eh, mami? No, claro que no. Ahí, tiene un poquitico de arroz, la natillita de calabaza, un pudincito, casquito. O sea, cosas cubanas bien ricas que... En salada fría, que mucho trabajo cuesta hacerlas, pero bueno, mira qué rico. Yo lo probé, estaba riquísimo. Y los caquitos no los he probado, pero yo era fanática. Y... Fíjense, a pesar de todo, mi mamá, yo no sé cómo lo hace, es una maga. Porque... No, pero yo llevo meses guardando cosas para cuando tú vinieras. ¿Me entiendes? No es que eso se hace en un mes y no por el estilo. Eso es guardando una pila de meses, cositas para helado. Vale 1.500 pesos. Un desodorante. Un desodorante. Que en Estados Unidos, de hecho, ese costó probablemente un dólar... Yo creo que sí. 1.25 le costó así. El dólar tri. Yo creo que esos son del dólar tri. Ya. Bueno, estos aquí valen 1.500 pesos. Ya lo están viendo ahí, caballero. Mira. Y esta es la mesita, de hecho. ¿El eso? No. De toda mi vida. De toda la vida. Y esto, mi mamá me estaba contando, por ejemplo, un básico, que esto realmente es del dólar tri. Ahí lo tienen, de hecho, 1.25. Acá te lo venden cada uno en 150. Esta bobería. Las medicinas y ese tipo de cosas en Estados Unidos sí son caras también, sobre todo las de marca. Y acá, bueno, están el doble de caro. Pero ese tipo de cosas que son básicos, miren el precio que tiene acá. O sea, es una locura. Este cuarto ya básicamente se ha quedado como para storage. Sí. La hermandera que ya no tiene ni vianda, pero bueno. Ya las leches que tomo ando, ahí están. Ah, las leches de mi abuela. Estas son unas láticas de trozos de pechuga. Oh. Cada lática esta me costa 200 pesos. ¿Y 200 pesos cuántos en dólares? Es como un dólar. No llega al dólar. El dólar aquí está a 320. Pero aquí los salarios son de 20 dólares. Ya pueden sacar su cuenta ahí. Estos me costó 600 pesos. Esta es lática que se la dan a mayores de 65 años de sardina. Oh. Se me encanta así. Esta en la calle te la venden en 260 pesos. 260. Esta es lática. Esta no, esta me la dieron de regalo por lo que tú mandaste. la de se evaporar. Esa la de Yeya. La dieron de regalo. Yeya. Sí, mira que Yeya tiene producto en la tienda. Y el mueblecito. Este mueblecito ¿de quién era originalmente? Era... No, este mueble. De ahí arriba. Oh. De ahí arriba que me lo arreglaron porque estaba todo desanotado. Y este era mío de mis 15. Mira, esto y esto. Oh my God, sí. Bueno, era mío. Y esto te lo regaló tu tía por los 15 años. Oh my God. Y la muñequita también. Y esto también era tu. ¿Cena Nova? Y esto también era tu. Oye, esto ha sido patrocinado por mí. Ay Dios mío, todo. Sí, todo eran cositas así de cuando era chiquita o jovencita. Mira que bien cojo yo. Mira que bien luce abuelo. Antes y después. Las casas cubanas muchas veces tienen dos plantas. Tiene todo lo que es la parte de abajo y una extensión arriba para pues agrandar un poquitico el espacio. Y este era el cuarto de mi hermana que ahora bueno ya prácticamente no queda nada. La camita que esa es mi camita hoy, ¿no? Sí. Y mírenos a nosotras acá. Esas somos Cinti y yo. Y yo me acuerdo yo tenía una camita de esa pero personal pero esas mismas cositas así. Esta está así y esta está casi así. No, pero ya ven las que estén vacías a boda. Esta que le queda un tincito esta también que le queda un poquitito y así todas le quedan un tincito de nada. Pero a mí me gusta echarme todos los días un poquito de forma. Y ese closet antes que yo naciera. Oh, eso es de cuando tu abuela de jovencita. Ese fue el que yo dejé por todo el malo. Sí, aquí había casi tres closets. Y mira, ¿quién está aquí? ¡Kenny! Cinti decía ¿Me podrán traer a Kenny? Y yo bueno, Cinti está duro, Kenny. Y aquí eso está lleno de peluches. Sí, no, no, no lo dudo. Cuesta 1.500 pesos. Dios mío. Un gel de baño. Muy rico, pero es un gel de baño. Y los jabones aquí cuestan de 200 para arriba. Un jabón de baño. Pero tienes la casa bastante bonita. Ay, ¿para qué? Ay, Jessica, por Dios. May, pero lo que hay es que por ejemplo repellar las paredes de pintar. Miren la colección de CDs de toda la vida. Ay, ay, ay. Ay, mami, ¿te acuerdas cuando los DVDs? Pretty Woman. Oh, my God. Y eso no vale nada. No, esto se ha quedado para el recuerdo, pero bueno, la hija de mariachi, mami. Bueno, y ahora vamos a bajar otra vez. Ya vienen los tres cuarticos, el de mi hermana, el de mi mamá y bueno, el de fondo de cositas extras y este también es otro cuartico de fondo. Y aquí era básicamente donde, oh, bueno, todavía se lava. Acá yo recuerdo que se lavaba y aquí básicamente se enjuagaba y entonces esa era una pilita extra y aquí a veces se tendían cositas. Acá todavía se lava, mami. Aquí yo lavo, sí, claro. Lo que no se lava con la lavadora, bueno, se termina lavando aquí. Se lava a mano ahí. Y esta es la basurita que yo recuerdo que hasta teníamos una más grande, siempre hemos tenido esa. Siempre esa, bueno, mi imaginación. ¿Y las planticas todavía siguen vivas? Bueno. Más o menos. Bueno, sí, la verdad. La mayoría sí. Esta es la que se me está muriendo. ¿Y por qué? No sé por qué, se me ha, esta llevaba años pero se me ha, se me ha secado. ¿Y cuál era la del dinero? Aquí. Esta. Esta plantica tiene que crecer. No, niña, no va por tu madre, esa es la que tiene que estar con las hojitas vivas siempre. Sí, sí, sí. Y acá yo recuerdo que poníamos mucho lo que era la ropa para refrescar en esta tendedera, mami. Y esta partecita es como un un pasillito donde están las sombrillas, están los asienticos, este es un adonito que mi mamá tiene. Y entonces llegamos aquí y está la sala. enciéndolo para ver qué tan mal está. Tiene su válido. y está abajo. Ah, sí. Hay las rayas. Ah. Es que te le... Cuando ves algo subtitulado te tiembla un poco abajo. ¿Pero no me le dieron? las rayas aquí, las rayas de los organizadores. Les estuve mostrando ya toda la casa. Vamos a mostrar un poquitico el barrio para que vean los alrededores, vean pues lo difícil que está la situación realmente acá. Y tengan una idea pues de dónde realmente los cubanos venimos. O sea, la realidad que todo el que nació y se crió en Cuba pues tuvo que vivir y que muchos todavía viven. Y bueno, ahí tienen básicamente la calle que apenas pasan carros honestamente. Ahora miren que está pasando uno y bueno, las condiciones de las calles sin arreglar están un poco críticas. Hay casos que así están un poco más mantenidos pero por lo general todo el mundo está pasando mucha necesidad. Lo que sí es cierto es que hay personas que tienen un poquitico más de facilidades a pesar de todo. Estos son los famosos solares donde personas arriba viven atrás también y bueno, son varias familias viviendo en un solo lugar. para tu corazón dice una casa una casita bonita repleta de margaritas que espera solo por ti.